Me llega esa duda que siempre es tres meses Si valgo algo, ¿quién soy? Si alguien me amara como soy Me he sentido mal todos estos meses Pero sé que el día vendrá Y que la luz me brillará Quiero solo esa mirada Que me asegure que no pase nada Que todo ha estado bien Que fue un sueño y desperté Pero en mi interior siempre gritaban Todas penas que quería ser curadas Yo quiero amarme también Algún día lo lograré Lo lograré, lo lograré Tal vez está Lo lograré, lo lograré Tal vez está Ya no tengo miedo, lo que tengo es ganas Lo bonito del futuro No ver barreras de esos muros Aunque pierdas sé que siempre algo ganas No lo veía por inseguro Todo en mi vida era oscuro Ahora tengo esa mirada Que me asegura que no pasa nada Que todo ha estado bien Que fue un sueño y desperté Ya en mi interior no existe nada Todas esas penas ya fueron curadas Yo aprendí a amarme también Orgullo Orgullo solo lo lograré Lo lograré Lo lograré Lo lograré Lo lograré Tal vez está Lo lograré Tal vez está Tanto pienso lo hay que saber Cómo tomar, sí, cómo tener Orgullo 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 Esas fuerzas tengo el empeño Mejorarme como persona Yo soy de esos que no luchas Espero que lo mismo hagas con problemas De tu vida no son condenas Se resuelven y ya está Lo lograré Lo lograré Saldré Lo lograré Lo lograré Saldré Saldré Tal vez no pienso lo hay que saber Cómo amar, sí, cómo tener Orgullo 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 La vibra en la disco nunca va a bajar La vida del party pa' mí es el saqueal Es que ese party es fenomenal Ay, bomba clap, baby, baby, bomba clap Toma como ese cuerpo como si fuera candy Es cara de flow y no tiene ni Fendi La más buena en la familia viene mi baby Kylie Por tu nombre en mi silueta llámame Andy A la flow de story Y si me enamoro baby sorri No es el TPR pero sabe que en Missouri Lo paso prohibido se le sale Tiene ese shock que sobresale Ya me ves que hasta en Instagram nos seguimos En Instagram estamos llenos caros míos En Netflix tiene la mujer que vivimos Me lo menea de aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá Prende la disco con el booty clap El booty clap Nunca me falla Me lo menea de aquí pa' allá De aquí pa' allá De aquí pa' allá Prende la disco con el booty clap El booty clap Nunca me falla Toma fue que te lo imaginas Lo que tengo es pura adrenalina Cuando diemos ahora los temas Mónate encima Me dicen que tú eres bien fina Pero te prendes como gasolina Trope el morenita Cuando te mueve no hay nadie que te limita Aquí en Fredita Bien vaina en que exista Cuando no ve nuestro nombre To la venta Todo fue como mi domina Lo que tengo es pura adrenalina Mando diego ahora los tarimos Mónate encima Me dicen que tú eres bien fina Pero te prendes como la gasolina Me lo menea de aquí pa' allá De aquí pa' allá La vibra en la disco nunca va a bajar La vida del party pa' mí es el saquear Es que ese party es fenomenal Cuando tú bailas al Bombo Club La vibra en la disco nunca va a bajar La vida del party pa' mí es el saquear Es que ese party es fenomenal Hay Bomba Club, baby, baby, Bomba Club Me lo menea de aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá Prende la eco con el Flurry Club, el Flurry Club, nunca me falla Me lo menea de aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá Prende la eco con el Flurry Club, el Flurry Club, nunca me falla Es que a ti te pienso tanto No creo que solo sea amor Por ti, baby, doy el mundo y la amistad en mi corazón Baby, tú y yo, queriéndonos, sintiéndonos Hazme el amor Hazme el amor Hazme el amor Esas ganas de hoy que nos tenemos no se dejan pa' mañana Mi color favorito es verte 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 de nueva solita pa' mí No estoy seguro No estoy seguro si tú estás consciente que te adicto a querer de ti Es que ya, baby, ¿qué se da, será? Si es contigo vamos al cielo Hazme el amor Por que matemos la curiosidad Tú sabes mejor Que esos besos solo quedan suerte Hazme el amor Olvidarnos de nuestra realidad Me dice que no la prueba es que me gustará Si no quiero algo serio que no vaya más Me tiene adictivo a ese mirar Y esos labios, baby, que quiero besar Tú eres como el deseo que tuve de niño Y ahora es ese sueño que ya es realidad Pero tú sabemos dónde es el camino Directo a la ducha Baby, vamos a hacerlo ya Es que ya, baby, ¿qué se da, será? Si es contigo vamos al cielo Hazme el amor No pides que tanto dice tenerme Hazme el amor Por que matemos la curiosidad Tú sabes mejor Que esos besos solo quedan suerte Hazme el amor Olvidarnos de nuestra realidad Nuestra realidad Nuestra realidad Nuestra realidad Lone Oh, yeah Entre más lejos más feliz Era un veneno y lo veí Yeah, yeah Oh, yeah Siempre hace la peli de esa actriz Pero ya vamos llegando al fin Yeah, yeah Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú no eres consentida Que la tienes merecida Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú no eres consentida Que la tienes merecida Ya, yeah, yeah Cogiste el arroz y escupiste pina Nunca serás nati ni seré tu tina Puchy Dior baby te ves fina Y pena que hacía falsa hecha en China De pronto no era tan malo Ni tú tan buena como tú lo creías En los fines pa' pasar la excusa Pa' la disco pa' olvidarme de ella, bebé Solo tú me llamas cuando quieres juegarte Yo no te bote pero por falla vete Ese color yo se lo recete Sete Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú no eres consentida Que la tienes merecida Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú no eres consentida Que la tienes merecida Ya, ya, ya Ya, ya, ya Y ponerte consentida pero chica esta Que te cree que eres dulce como Lollipop Dices que quiero fiesta Fuck, man ¿Y que tú crees? Salme aquí ya Solo maquineo pero na' Yo tengo una fila de buenas así que también Quieres pretender y no les da Nunca travesuras baby no soy niquilla Solo tú me llamas cuando quieres juegarte Yo no te bote pero por falla vete Ese color yo se lo recete Sete Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú no eres consentida Que la tienes merecida Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú no eres consentida Que la tienes merecida Somos felices a distancia Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú no eres consentida Que la tienes merecida Somos felices a distancia Ya no aguanto tu fragancia Tú no eres consentida Que la tienes merecida Luchan mixto Luchan mixto Y ahora ando en la disco la canción soltera La canción soltera, yeah Se ve que ella no está puesta pa'l amor Yeah, yeah Pero eso cambiará cuando ella me vea, girl Porque lo sepas Porque ella me ha cumpido a pedirle un favor Yeah, 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 yeah Esperando tu bien Pa' que invites una ronda más Pa' que esos labios me besen ya Y se repita lo de ayer Esperando tu bien Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le gane al orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Lo que tú quieras ser Repetirí una mil veces la noche que te vi Sabía que era ese hombre que me hace herir Y me hace creer que yo soy la mujer Que se merece el cupú y no solo pa' comer Y yo lo quiero, ya no va conmigo Ya quiero a ese hombre que me sepa amar Que además de novia, también sea amigo Su susto no veo, qué casualidad Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico solo al abrazarte Tú has prendido esa llama a quedarte Yeah, yeah, yeah Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Sé que eres de locos, pero yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu bien Pa' que invites una ronda más Pa' que esos labios me besen ya Y se repita lo de ayer Esperando tu bien Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le daña el orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Yeah, yeah Es que todas tus amigas te dicen na' Yo voy a llorar un río como mala Repítate y te adoro y lo sabes bien Y me aseguro no te llenan otra vez No me digas que no No es que el nieto lo jodas Lo que tuvo sentido por mi bebé Yo pa' que estoy No puedo vivir sin eso Sin tus carichos y tus besos Que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Se siente mágico solo al abrazarte Tú has prendido esa llama a quedarte Yeah, que rico es tocar tu piel Pero más rico es el poder conectarse Sé que te he ocupado y yo te amo Yo ya no sé ni decirte Esperando tu DM Pa' que mi te suma rondo más Pa' que su lado me besa Y se repita lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez le daña el orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Y que sea lo que tú quieras ser Mami, tú irá mal día Y que sea lo que tú chainé Yo ya no sé Un